Y al vida que hay venia, esta es tu sangre Con lo duro que me han dado, cuestiones del amor Hoy me encuentro desconfiada y pa' entregar el corazón Al que levanta uno no vuelve y si vienes con precaución Porque los golpes se enseñan y a tomar la decisión Yo le entrego a mi amor a la loca, yo tengo que debía quitarme Analizo primero las cosas y decido después si se puede Yo le entrego a mi amor a la loca, yo tengo que debía quitarme Analizo primero las cosas y decido después si se puede Porque así como hay hambre mujer Diego Existen las mujeres hombres niegan Si una persona así tenga de miedo Que a los días te va a causar una pena Yo le entrego a mi amor a la loca, yo tengo que debía quitarme Analizo primero las cosas y decido después si se puede Yo le entrego a mi amor a la loca, yo tengo que debía quitarme Analizo primero las cosas y decido después si se puede ¿Quieres? ¡Ay! ¡Queirán y chiquet! ¡Dalocad! Senadora Arleth Casado Con cariño Marta Sáenz, apoyando a los nuestros ¡Ay, hombre, la voz! En la capital ganadera Marcos Daniel Pineda ¡Ay, hombre! Yo no entrego mi amor a la loca Yo tengo que sabría que tenerme Analizo primero las cosas Y decido después si se puede Yo no entrego mi amor a la loca Yo tengo que sabría que tenerme Analizo primero las cosas Y decido después si se puede Yo soy como Bellagón Esa es mi decisión Como me la dan las tomo En cuestiones del amor Yo tendré que acostumbrarme A la realidad de hoy Que es como Bellagón Ya pa'lante De lo que me den yo doy ¡Ay, ay! Yo no entrego mi amor a la loca Yo tengo que sabría que tenerme Analizo primero las cosas Y decido después si se puede Yo no entrego mi amor a la loca Yo tengo que sabría que tenerme Analizo primero las cosas Y decido después si se puede Marcos y coba Ya me muere Que si están las mujeres Son preriegas Y una persona así Tenga de miedo Ya lo pillo Te va a causar una pena Yo no entrego mi amor a la loca Yo tengo que sabría que tenerme Analizo primero las cosas Y decido después si se puede Yo no entrego mi amor a la loca Yo tengo que sabría que tenerme Analizo primero las cosas Y decido después si se puede Buena loco Lo de aquí Yo no entrego mi amor a la voilà Y decido después si se puede Buena algo B Kleber